hola qué tal cómo están mi nombre es luis esta es una cápsula universitaria más estamos en la sección de cine y bueno en esta ocasión nos toca platicar sobre una película que es bastante interesante que se llama extraordinario es una película que bueno es muy recomendada incluso hay por ahí una cadena de cines que ofrece una garantía para verla es decirles que es una película atractiva es una película buena creo que también tiene mucho marketing alrededor de la misma no me parece una película que fuera espectacular como en algunas ocasiones lo han mencionado si hay mucha gente que ha salido con un buen sabor de boca algunas hasta lagrimeando un poquito por la emoción de las escenas que hay en él en la película en lo personal no me pareció tan tan triste más bien me pareció emotiva pero emotiva y nada más este no sé si tenga que ver mucho con los personajes me parece que el niño que es el centro de la película de alguna manera este es el actor este niño jacob que interpreta a un niño que tiene un problema estético tiene un problema además de deficiencias en su cuerpo que desafortunadamente por un error genético pues nació así y este en esa película el nombre que toma es el de agust o este oggy de cariño no este se utiliza el nombre de oggy para para agust y él vive en una familia en donde su papá es este señor owen que está luchando constantemente para que ya lo lo saquen de esa figura de cómico y que ya se le empieza a tomar un poco más en serio me recuerda un poquito al camino que ha llevado ben affleck para pues para salir de ese de ese personaje siempre de risa de cómicos este que bueno que hablando precisamente ben affleck es un infortunio que parece ser que todavía no lo logra aún cuando es el nuevo batman parece ser que ya nada más va a ser una película más de batman y van a cambiar a otro actor parece ser que no logró superar eso porque el público lo seguimos encasillando como a ese actor cómico y este bueno a ver si este señor owen pues lo logra salir ya ha tenido algunas apariciones en otras películas pero parece ser que todavía le cuesta un poquito sacudirse eso por otra parte tenemos este que la mamá de oggy es este julia roberts bueno actuación aceptable pero bueno creo que es lo menos que se le puede esperar de ella una mujer con tanta trayectoria este bueno pues creo que lo menos lo menos que se puede esperar de ella una una actuación que es es aceptable en general y bueno en la historia he de decirles que no es la típica historia desgarradora hay mucha gente que cree que es así como que ver al niño nacer y ver que desde bebé está sufriendo y padeciendo su enfermedad y las lágrimas y no 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 es una es una historia que inicia en un niño que no ha ido a la primaria pero va a ir ya a la primaria porque es necesario que que ya se desenvuelva digo de empezar con clases particulares con su mamá pues bueno ya es hora de que enfrente la vida que vaya saliendo adelante entonces este no 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 empieza así como que como sufrió con las operaciones para su estética o para que pudiera poder pudiera ya estoy como peña que pudiera ver oír etcétera entonces este bueno es una película que me parece que es buena es una película me parece que es familiar esta película si se vale verla en familia y bueno es si se centra en el niño en su ir y venir en cómo enfrenta las situaciones de la vida diaria porque obviamente por su aspecto es complicado que lo acepten otros niños y este pero también la particularidad de esta película es que también se enfoca hacia el resto de los personajes que andan por ahí está en la película como es el caso de su hermana porque tiene una hermana y bueno hace pequeños acercamientos en lo particular a la hermana como vivió ella desde el nacimiento y como ve ella desde su perspectiva la vida de hoy y este también hace mención a una amiga de la familia etcétera que no es el 100% de la película enfocada en el niño sino que más o menos le da un el director pues una una serie de pequeños elementos alrededor como para que no se vuelva tediosa no se no se no se quede el espectador con que todo el tiempo es el niño como como es lo clásico en todas las películas y bueno pues este de esta película si la recomiendo no sé si al grado como lo dice esta cadena de cines que sea una garantía y yo lo que encuentro en esta película es que está bien llevada el niño está bien maquillado este las actuaciones son bastante aceptables dirigándole a buenas actuaciones y creo que lo que vale de esto es la historia digamos la la enseñanza yo por eso procuro recomendar películas que tengan alguna enseñanza detrás y esta película lo que tiene es que bueno es verdad que se busca que en todo momento los personajes los niños que están alrededor de hoy traten con la mayor consideración posible a hoy y que lo traten bien que no se burlen que esté que traten de llevar bien la situación de que hoy se sienta a gusto en su escuela que vaya saliendo poco a poco adelante este eso eso está bien pero creo que una enseñanza que vamos allá y que toca un poquito el director en una de las escenas si tienen ustedes la oportunidad de ver la película o ya la vieron y me puedan conceder o no la razón me parece que en un momento en donde hace una reflexión el director acerca de la situación de 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 hoy es que es precisamente que es muy importante que cuando uno se enfrenta a una situación como la que vive hoy y pues siempre hay que pensar que el problema no está en la otra persona sino el problema está en uno en la aceptación que hace uno de las demás personas me parece que ese esos rechazos o esas aceptaciones que el personaje de de hoy recibe tiene mucho que ver con la educación que los niños recibieron en sus casas es por demás cierto que los niños suelen ser el reflejo de lo que sus padres son en su casa de la educación que han recibido en sus casas entonces cuando vea uno las reacciones de los niños las las este las actuaciones pues se da uno cuenta que hay niños que interpretan a familias que son familias respetuosas digamos y otros que no tienen esa imagen esa idea de ser respetuosos y gente que que rechaza cualquier cosa que no sea normal no creo que esta reflexión que es el director tiene mucha razón el director de esta escuela porque este muchas veces cuando nosotros vemos algo inmediatamente tendemos a criticarlo y muchas veces no sabemos si el que tiene perjuicios es uno no este porque nos tendremos que preguntar qué es lo normal no nosotros somos normales normales con base en qué o en qué parámetros no y por otra parte creo que yo agregaría que la película más que verla como una situación en donde si uno se sensibilice y trate uno de ser la persona buena onda la persona linda que hay pobrecito niño hay que apapacharlo porque porque está defectuoso el pobrecito no y este y pues hay que ser buenos con él y que se para que para que no se sienta mal no 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 para nada yo creo que la película debe de ser vista también como una manera de reflexión como una manera de que tengamos esa madurez como para poder aceptar a la otra persona y eso tiene mucho que ver con la educación que uno tiene efectivamente pero eso es una aceptación en el sentido desde la formación que tiene uno no está uno siendo amable con la otra persona porque quiere ser una buena onda sino porque uno trata de comprender a la otra persona y esa comprensión pues solamente se logra con una formación que viene desde la casa muchas veces pensamos que es la la escuela la que va a dar los valores la educación etcétera y no la educación empieza desde la casa y la educación es el todo de la circunstancia por ahí nos recordamos este un poquito a el personal recuerdo a Ortega y Gasset cuando dice que quien yo soy pues yo soy yo y mi circunstancia entonces si mi formación en lo personal es muy importante pero también necesito ver que hay alrededor y creo que ahí es muy importante la intervención de los padres que sirvan como guía porque los niños que después van a ser adultos reciben esa formación y eso es lo que proyectan entonces a los niños necesitamos educarlos en un ambiente de respeto y de comprensión yo sé que es muy difícil y sobre todo en las épocas que vivimos a veces los problemas son abrumadores el trabajo, las cuentas por pagar, los problemas en general, hay muchas dificultades pero yo creo que cuando se tienen hijos se debe tener esa responsabilidad y esa visión para observar con responsabilidad la formación de los hijos porque eso es lo que genera mejores seres humanos para que todos podamos convivir como seres humanos, como una sociedad digamos en armonía pues necesitamos ser maduros, comprendernos a nosotros mismos, cuestionarnos nuestro yo, nuestra circunstancia y a partir de ese momento vamos a mirar con un respeto nato no el actitud, insisto, de ser el buena onda y que pobrecito niño naciste malito y vamos a ser cuates, sino el observar a la otra persona que es a lo mejor es diferente a mí pero es diferente a mí por naturaleza y que esas diferencias también se convierten en vínculos porque en el momento en el que aceptamos nuestras diferencias podemos ser mejores seres humanos y podemos ser una mejor sociedad pero por una convicción ¿por qué? porque yo veo a la otra persona con respeto eso es muy importante en fin, podemos platicar varias cosas pero no quiero ser el spoiler de la película si tienen la oportunidad de verlo, si se las recomiendo si es buena película, tiene buenas actuaciones el argumento es muy bueno, el guión es bastante aceptable a lo mejor a veces la película se alarga un poquito porque si hay que dedicarle un par de horas a la película digo con todo de comerciales si ustedes gustan y los créditos pero si hay que dedicarle un par de horitas vale la pena verla con los niños para que los niños puedan también hacer preguntas puedan comentar al respecto y bueno, en ese intercambio de impresiones entre padres, hijos o entre adultos y los más jóvenes se puedan llegar a diversas conclusiones y bueno, que sea una película de utilidad sobre todo para estas fechas que es bueno insisto, no, no es una película desgarradora y terrible no, 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 es emotiva si hay gente que llega a llorar es por lo emotiva, no por la desgracia terrible hay momentos incluso hasta graciosos porque el propio niño bromea un poquito con su situación entonces es una película que sí se puede ver y que a la fecha se siguen llenando las alas así que pues les sugiero que compren con anticipación sus boletos por lo pronto pues si les gustó esta sugerencia pues espero su like si tienen algún comentario porque ya la vieron o la quieren ver, bueno, abajo del vídeo lo pueden hacer si quieren saber de otras películas, otras sugerencias ya tengo otros clips que están en el canal y ya vienen otros clips más adelante por lo que es recomendable que se suscriban a este canal y si no, bueno, también tengo otros temas que ya están subidos y otros temas que voy a abordar más adelante y bueno, pues espero que sean de su agrado y también pueda contar yo con sus likes pero sobre todo con su suscripción por lo pronto, pues bueno, les agradezco nuevamente los minutos que me han obsequiado y estamos en contacto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!